Así quedó detenido este hombre, al contar con requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Se trata de un hombre quien era solicitado por la justicia. Todo ocurrió mientras decenas de curiosos presenciaban lo ocurrido tras el asalto contra dos distribuidores de alimentos. Entre la multitud estaba este hombre. Él creyó que pasaría desapercibido, pero la policía ya le seguía los pasos. Él decidió declarar, quien reconoció que contaba con requisitoria, pero no por tráfico de drogas. ¿Por qué motivo está requisitoria? Yo no estoy por esta cosa. La policía está hecho un control de identidad. Está con requisitoria. El hombre no tenía escapatoria. Él estaba rodeado por el personal de la de Bincry. Su conducta sospechosa alertó a los efectivos del orden, quienes de inmediato procedieron a capturarlo. Él es investigado por el supuesto delito de tráfico de drogas. Él es investigado por el personal de Bincry. Él es investigado por el personal de Bincry. Él es investigado por el personal de Bincry. Él es investigado por el personal de Bincry.